Buen día amigos, nos levantamos en la plaza que les mostramos ayer. ¿Cómo dormiste? Súper tranquilo, ni un ruido a la noche, nada. Días 11 de la noche, cerró todo y no quedó ni un alma en la calle. Hoy nos levantamos, nos pegamos una ducha y la idea es ir a mostrarles un poco el centro de esta ciudad que se llama San Luis de Entre Ríos. Es una ciudad de poco más de 20.000 habitantes, rodeada por sierras, es muy linda la verdad. La verdad es un paisaje muy bonito y ahora les vamos a mostrar la plaza principal que es hermosa. ¡Gracias! Esta que tenemos acá es la parroquia San Luis y es hermosa. Acá hay muchos, muchos almacenes directamente en la calle como puestos. También hay almacenes normales que venden garrafas y cosas variadas. ¿Qué opinas, Belu, de esos micritos para hacer un motorhome? Están buenísimos, súper cuadrados, grandes, lindos. Toyota Coaster, muy bueno. Visitamos el mercado central de Entre Ríos. Nos llamó la atención que tanto las carnes, salchichas, yogures, estaba todo fuera de la heladera. ¿Y los pollos? También, estaban enteritos afuera de la heladera. Con cabeza, con todo. ¿Te da impresión? Sí, me da impresión. Acabamos de cargar agua, que había una canilla acá en la plaza donde pasamos la noche. Fuimos con los bidoncitos, cargamos agua en el tanque. Y nos dimos cuenta que nuestro tanque de 20 litros se llenó de tierra, igual que todo el baúl, la camioneta entera por toda la ruta de ayer. Así que el agua que teníamos para tomar, no se puede tomar. La mitad zafó, pero la mitad de abajo está llena de tierra. Lo usaremos para lavar los platos, ¿no? Así que ahora tenemos que también buscar un bidón de 20 litros para rellenar el nuestro. Vamos a ver en Tarija cómo es el tema acá, cómo podemos conseguir agua. Vamos a ir a rutear, tenemos 80 kilómetros hasta la ciudad de Tarija. Y ya viene el mapa que está lleno de curvas como ayer, así que seguramente nos va a llevar un rato largo. Interrumpimos el video para contarles de un programa que es fundamental para vivir viajando y creando contenido. Wondersha Recovery es un programa que recupera archivos, fotos, audios, videos, e-mails y documentos en más de mil formatos. En diferentes dispositivos como USBs, discos duros, discos y extraíbles, computadoras, cámaras y tarjetas de memoria. ¿A quién no le pasó alguna vez de borrar algún archivo sin querer o formatear una tarjeta de memoria o USB sin antes resguardar los archivos? Con Recovery recuperar estos datos perdidos es muy fácil, no hace falta ser un genio de la tecnología para poder usarlo. Solo hay que descargar el programa y abrirlo. Seleccionar la ubicación del archivo y escanearlo. Una vez que aparecieron los archivos en cuestión, solo tenés que hacer clic en Recuperar y listo. En la descripción de este video les vamos a dejar el link para que puedan descargarse el programa y agregarlo a la lista de programas esenciales. Y lo mejor de todo es que pueden usar la versión gratuita para recuperar hasta 100 MB. Ahora sí, los dejamos con la ruta hasta Tarija que es impresionante. En principio la ruta que estamos haciendo va a atravesar todas las montañas. Tremendo el paisaje, ya arrancó pero con todo, miren qué belleza. Hoy es mucho más verde que ayer el paisaje. Y ahora sí, los doentes del oats. Ya vamos casi por la mitad de la ruta Espectacular la verdad Pasamos una quebrada muy grande Con 2 millones de curvas Y todo su vida Pero el paisaje, todas las colores que tienen Las formaciones de costado impresionantes Los minerales que tienen las rocas Una locura Hoy salimos a 1200 metros de altura Sobre el nivel del mar Y Tarija está a 1800, 1900 Así que creemos que va a ser todo el camino de su vida Se nota que estamos subiendo Porque cambió la vegetación totalmente En esta parte ya no hay tantos árboles Como al principio en Entre Ríos Sino que es todo más árido Hay más arbustos chiquitos Hola, buen día Buenas tardes Su formulario de aduana, por favor Sí, cómo va Y su DNI, por favor Está bien, está bien Bueno, muchas gracias Chao, que tengan buen día Nos acaba de parar Creo que era Gendarmería Parecía el ejército de Bolivia Nos pidieron solamente el formulario 249 Que es el de la aduana Que es donde está registrado el ingreso de Blanquita Antes de empezar la ruta Nos pusieron dos sellos Así que le sacaron una foto al documento y a eso Y listo, nada más Y a la patente Le sacaron foto también Pero muy amables, la verdad No sabía exactamente en qué altura tenía el Abra de Cóndor Que pasamos hace un ratito Pero era bastante alto Venimos subiendo mucho Y ahora empezamos a bajar un poco Ya estamos a 42 kilómetros de Tarija Estamos entrando a Tarija Acá hay un peaje Estación de peaje Capital de la sonrisa Hola, buenas ¿Cómo te va? ¿Te tengo que presentar este ticket? Sí, gracias Gracias a vos Presentamos el mismo ticket Que pagamos al ingreso de esta ruta Que era de 6 bolivianos Ya dos veces no lo sellaron No hay dos veces no lo sellaron Y así también No hay dos veces no lo sellaron Y así también Ah, pues No hay dos veces no lo sellaron Como lo sellaron Que te va a hacer Y así también No hay dos veces no lo sellaron Trabajamos la ruta Bienvenidos a Tarija Hemos llegado, ya estacionamos acá en un punto A y Overlander que encontramos Ahora vamos a buscar algo para comer, que son las 2 de la tarde Más o menos 3 horas nos llevó esta parte de la ruta Se hizo larga entre ayer y hoy Esta en la que estamos es la Plaza Campero Está muy cerquita del centro, muy bien ubicada Y estuvimos durmiendo acá unos días, la verdad que fue muy tranquila y muy segura En pleno centro de Tarija Y ahora nos vamos a ir caminando hasta el Mercado Campesino que está a un kilómetro y medio Si, ese está más lejos, está fuera del centro Queremos empezar a conocer y a mostrarles un poco los mercados bolivianos Estamos en la iglesia de San Roque que está justo frente a la plaza donde estamos parando San Roque es el patrono de los tarijenios y esta iglesia fue fundada por la colonia y declarada parroquia en 1807 Miren lo que son las subidas de algunas calles Estamos más o menos a medio kilómetro ya del Mercado Campesino Se sienten, ¿no, Belú? Estoy agotada y no hicimos ni cinco cuadras Veníamos caminando y nos llamó mucho la atención este auto que tiene dos asientos ahí adelante Y dos ahí atrás de todo Parece una limusina adaptada, ¿no? Y todo terreno, mirá las ruedas que tiene Lo más lindo que tiene Tarija es que está rodeada por toda una serranía hermosa También está muy cerca el aeropuerto y ayer vimos bajar los aviones muy muy cerquita de la ciudad Ahora sí, amigos, bienvenidos al Mercado Campesino de Tarija Es el mercado más autóctono y más local de la ciudad Así que vamos a dar un paseo y a ver qué podemos encontrar acá En esta parte se sirven distintos tipos de comidas Hay de todo Acá tenemos todos frutas y verduras Hay una cantidad de frutas impresionante También muchas semillas, de todo un poco De todo lo que quieras te venden acá Miren el tamaño de esos zapallos, son enormes En este mercado los distintos productores traen los bolsones Y por eso es la cantidad de verdura, fruta y la calidad de las mismas Y es donde compran toda la población local Dicen que es donde mejor precio hay Ahí tenemos huevos de todos los precios, tamaños y tipos Ahí tienen especies, semillas de todo tipo también Acá venden los fideos como a granel Acá tenemos una carnicería Tienen toda la carne fuera de la heladera Acá tenemos una zapatería También venden algo de ropa Y acá afuera se que es la parte de las bananas Porque miren la cantidad que hay Acá tenemos calzados, ropa interior, ropa para chicos Estamos paseando por el mercado Creo que nunca habíamos visitado un mercado tan grande Es el mercado más grande en el que estuvimos realmente Nos perdimos cuantas veces ya Muchas Vas por un lado, salís por el otro es un lío Vamos a aprovechar para comprar algo, ¿no? Sí, ya que estamos Además nunca había visto tan buena calidad de frutas y verduras Y el tamaño que tienen, son enormes Salimos del mercado, qué caos Es realmente enorme Son pasillos que salen para todos lados Y en cada uno venden distintos productos Ropa, calzado, frutas, verduras, legumbres, lo que quieras Lo que se les ocurra hay entre productos de almacén Productos de electrónica, calzado, ropa No sé, de todo, todo, todo Acá no existe un mercado grande como estamos acostumbrados en Argentina Como un supermercado, digamos Acá son mercados y en cada puesto venden diferentes cosas Claro, o sea, la gente viene a estos mercados como el mercado campesino Y hace las compras de lo que va necesitando De todo se consigue ahí Nosotros de hecho compramos un poco de verdura Y además de todo te dan un poquito más Claro, ellos por ejemplo les pedimos una bolsa de nueces Y te dan la bolsa de nueces y un poco más Pedimos unas bananas Seis bananas y nos dieron una más Dos cebollas y una más Ahora vamos a ir un rato a otro mercado Que es el mercado central Para mostrarles la diferencia Son dos polos totalmente opuestos El mercado central lo construyó el gobierno Y es mucho más ordenado Pero el hijo ahora lo van a ver ustedes mismos Así que vamos a pasar primero por el mirador La Loma Que nos queda justo en el camino de vuelta Y después nos vamos para el mercado central Acá en estas cuadras está lleno de ferreterías Y bicicleterías Hay también alguna pinturería por ahí atrás De este lado tenemos todo, todo electricidad Y ahí enfrente más productos de ferretería Ahora sí amigos, llegamos al parque Mirador La Loma de San Juan Que supuestamente tiene una linda vista de la ciudad de Tarija Así que vamos a entrar a ver qué tal Este que tenemos acá es el arco de paz Del pueblo de Tarija Y todo, todo este jardín tiene un montón de arreglos florales La verdad está muy prolijo Muy, muy lindo Eso que está ahí atrás es lo que le contamos Que es lo más lindo de Tarija Que son esas serranías espectaculares Y miren la hermosa vista que hay de la ciudad Desde acá arriba Justo donde está la cúpula de la iglesia de San Roque Ahí a media cuadra está Blanquita Es un gran mirador, es gratuito Y del otro lado del río hay otro mirador también Que se ve desde acá que tiene la forma de una copa Sí, no sé si vamos a ir porque se ve bastante parecido Pero sí lo que es muy lindo son las sierras La verdad que es una ciudad hermosa Creo que nos sorprende muchísimo Sí, porque además está muy cuidada Muy prolijita Es muy, muy linda Y este que tenemos acá es el Cristo de la Loma de San Juan Que está justo en la cima de la Loma también Hemos vuelto a la plaza donde estamos parando Dejamos la bolsa con todas las verduras en blanquita Y ahora nos vamos a ir al Mercado Central Que está acá a unas tres cuadras para almorzar algo Ahora sí, bienvenidos al Mercado Central de Tarija Vamos a ir directamente al primer piso para buscar el almuerzo Entre las cosas raras que hay en el mercado Tenemos un sillón masajeador que sale dos bolivianos Acá está el sector de comidas Con un patio de comidas Hay desayunos, almuerzos y cenas Y está súper organizado, nada que ver al otro mercado No, no, este es totalmente distinto Después se los vamos a mostrar en detalle Pedimos saice y una arvejada Platos típicos de Tarija Tiene buena pinta La verdad que sí, vamos a comer Nosotros comimos del otro lado Este sector es el de desayunos Ahora están todos los locales cerrados De aquel lado están los almuerzos y las cenas Comimos dos platos típicos de Tarija El saice que es el que comió Martu Que tiene un poco de todo Tiene papa hecha como con una salsa con carne picada y arvejas Arroz, ensalada y fideos Y el que comió es una arvejada Tiene papa frita revuelta con arveja Arroz y ensalada Y un huevo arriba Espectacular los dos platos Muy ricos la verdad Y encima comemos re barato Sale dos dólares con cincuenta Comer acá esos dos platos enormes Así que prácticamente hace tres días que estamos en Tarija Los tres días venimos a almorzar acá al mercado Comemos variado, rico, sano Sí, entre 17 y 20 bolivianos Venimos gastando Que son entre dos y medio y tres dólares Y comemos los dos y bien Así que no tiene sentido Y estar yendo a comprar demasiada comida Prender el fuego Gastar la garrafa Que después la tenemos que recargar Y otra cosa es que todo el tema de las carnes y pollos No nos estaría dando mucha confianza Ni muchas ganas de comprarlo Aprovechamos cuando venimos al mercado Para comer algo de carne Pero no la compramos Porque está fuera de la heladera Ellos compran todos así Pero a nosotros nos da un poco de cosa todavía No estamos acostumbrados Y a Beru le va a agarrar un ataque de corazón con los pollos Los venden con la cabecita así puesta Como con el cuello quebrado Me da mucha impresión realmente A la noche aprovechamos Hacemos comidas vegetarianas Y de día Aprovechamos para comer algo de carne o pollo En este mercado Imagínense Tienen escalera mecánica y ascensor Además está todo muy prolijo Muy ordenadito Tiene tres pisos En planta baja Que es donde está la entrada Ahí se vende todo lo que es Frutas, verduras, carnes Cosas de tipo de almacén Pero es más caro que el mercado campesino Sí, es un poquito más caro Pero está todo más ordenado Más prolijo Más cómodo para recorrer En este en el que estamos ahora Que es el primer piso Es todo el patio de comidas Y en el segundo Que aún no hemos ido Creo que venden ropa y accesorios Y creo que hay un patio de juegos Acabamos de comprar un postre típico tarijeño Que se llama rosquete Producto de la colonización en esta zona Que fue pasando de generación en generación Tiene merengue afuera Y adentro masa Miren como es adentro No tiene muy rico olor Es rara la textura Es muy suave adentro Medio chicloso Me quedo en los dientes pegado todo el merengue Salimos del mercado Estamos recorriendo el centro de Tarija Tiene construcciones coloniales hermosas Como la casa dorada Que también es la casa de la cultura actualmente Y ahora estamos yendo a la plaza principal Luis Fuentes y Vargas Que parece que hay una manifestación Pasamos por la plaza principal Quisimos entrar a la oficina de información turística Y está cerrada por el paro civil que hay acá El paro es por el censo 2023 Nosotros no estamos muy al tanto De cuáles son las problemáticas Pero si nos dijo que la oficina de turismo Va a permanecer cerrada Por tiempo indefinido Es por lo que dura el paro Creo que lleva 17 días ya Y es en la zona de Santa Cruz Acá en los alrededores de la plaza Están todas las calles cortadas Vamos a ver si está abierto El museo de paleontología Que no sabemos la verdad Si estará abierto o no Está acá a una cuadra Y si no bueno seguiremos recorriendo Acá tenemos el río Guadalquivir Que viene desde la cordillera de Sama Y pasa por el medio de la ciudad de Tarija Es muy bonito No tiene mucha mucha agua Y tenemos justo atrás Un cartel que dice Tarija Con unas flores muy lindas Y un parque bastante verde Pero hay mucho caos en la ciudad con el tráfico En esta parte sobre todo Está todo trabado Se escuchan bocinazos para todos lados Un lío Acá tenemos más calles que están bloqueadas Y por lo que estuvimos averiguando Por el momento solo los funcionarios públicos de Tarija Están adheridos al paro Por el momento el transporte sigue funcionando Siguen saliendo micros desde Tarija A todas partes de Bolivia Pero están evaluando cortar el transporte Y tal vez hacer bloqueos en la ruta Acá tenemos el Museo Municipal Paleontológico Pero por el paro también está cerrado Hemos vuelto a la plaza principal A la plaza Luis de Fuentes y Vargas Esta plaza fue fundada por el 1574 Y por el 1800 Le pusieron el nombre que lleva actualmente En honor a Luis Fuentes Que fue uno de los mineros más prósperos De la corona española A una cuadra de la plaza principal Está la catedral de Tarija Que fue construida en 1690 Por los padres jesuitas Y nombrada catedral recién en 1925 Es preciosa Muy linda la verdad Y está a una cuadra de la plaza principal Porque cuando subía al río Llegaba a la plaza y acá no Acá tenemos la iglesia de San Francisco Al lado está la parroquia de San Francisco de Asis Miren que hermosa que es Última parada del día Estamos en el Castillo Azul Icono de Tarija Es una construcción de principios del 1900 Estilo Art Novo El primer dueño fue Don Moisés Navajas Y hace 44 años que lo compró Lo compró Y hace 44 años que lo compró Vamos de nuevo Hace 44 años que lo compró León Rengel Martínez Los primeros 10 años Lo puso nuevamente en valor En un principio La propiedad tenía 1600 metros cuadrados Hoy quedó más chiquita Y no encaja mucho con el barrio Pero es muy lindo la verdad Y se construyó Justo después de que se terminó la Casa Dorada Desde acá nosotros nos vamos a volver Hasta la camioneta Porque estamos muy muy cansados Un día larguísimo Mucha caminata Nos vinimos a la plaza a tomar unos mates Eso que ven atrás arriba de Blanquita Son los sombreros de los trajes típicos De los chunchos promesantes Que son quienes le hacen las promesas a San Roque Y es una fiesta muy grande El día de San Roque acá en Tarija Y los chunchos vienen vestidos con los trajes típicos Estamos muy cansados Porque caminamos casi 15 kilómetros Habíamos perdido la costumbre Así que vamos a tomar unos ricos mates Y a descansar un poco Nos pegamos una ducha Descansamos un poco Ahora vamos a comer algo rico Que cocinó Belu Vamos a hacer unos tacos Acá está la masa caserita Qué buena pinta Sí, tiene semillitas Tenemos la palta Sí Y las verduras Rico, saludable y rápido dentro de todo Sí, igual me estoy muriendo de calor a hora de cocinar Hay un flor de lío con el tema del censo acá en Bolivia Y es bastante complejo Porque las distintas partes quieren que se haga el censo antes Que se haga el censo después Y todos los que están a favor y los que están en contra Bloquean las rutas, es un lío Las principales medidas se dieron en Santa Cruz de la Sierra Que está hace 17 días bloqueada Y ahora se empezaron a asomar otros lugares de Bolivia Por el momento acá los paros son sólo de funcionarios De hecho los mercados que visitamos hoy No adhirieron, trabajaron todo el día Y en teoría el jueves Si no se resuelve esta situación Los transportistas van a cortar también las carreteras Pero el corte no es Que poner una bandera Cruzan los camiones y ya se corta el tránsito Así que mañana sí o sí nos vamos a ir de Tarija En el vídeo que viene les vamos a contar a dónde nos vamos Y qué ruta vamos a tomar Así que no olviden suscribirse al canal Y activar las notificaciones Pero bueno, por el momento esas son las novedades El CityTour por Tarija la verdad que nos encantó Nos pareció una ciudad muy prolija Muy bonita con edificios coloniales Lindas vistas, toda rodeada de serranías Con mercados locales muy copados Muy lindos para recorrer porque uno se pierde Va visitando distintas cosas, probando comidas, postres La verdad que es muy muy lindo para visitar Así que si algún día están cerca de Tarija No duden en venir porque les va a gustar mucho Y con esto vamos a cerrar este vídeo Nosotros vamos a comer algo rico Y a ustedes los vamos a ver en el próximo vídeo de Caminando el Mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!